Seguimos con este programa de Punto de Equilibrio dedicado al tema de la calidad donde hemos quedado con muchas más interrogantes que respuestas y hay algunas preguntas y todos queremos escuchar respuestas pero Aldo tiene alguna pregunta particularmente que realizar De hecho en la conversación está quedando claro que el tema de la medición, de la estandarización es importante de cara al consumidor para que por ejemplo el consumidor pueda pagar pueda adquirir por lo que está pagando y por otro lado pueda comparar Esa es una de las ideas que aquí ha quedado como antes de irnos al corte Pero por otro lado ya poniéndome, acá todos ustedes son ingenieros los invitados pero poniéndome el gorrito del mercadolo o del marquetero No es acaso importante que el consumidor tenga acceso a variedad, a variedad del producto Es decir, yo como consumidor no me interesa tanto que me vendan algo que todos los productos tengan o de medio litro, de un litro y de dos litros A mí me interesaría que me sorprendan, digamos, alguna empresa con una presentación interesante de 750 mililitros, otra de un litro y 25, no sé Mientras más variedad tenga, yo como consumidor podría estar más la experiencia de compra mía respecto a una marca podría ser más interesante Entonces, evidentemente esto de repente para los ingenieros o para los que están buscando el tema de estandarización es más bien un contrasentido, no sé cómo podrían ustedes enfocar esa perspectiva ¿Variedad, pero sin calidad, es admisible? Lo que pasa es que la normalización se crea justamente para poder ver la reutilización la intercambiabilidad de partes y piezas, la reducción, la economía de escala pero si vamos a querer satisfacer, usted como consumidor puede tener estas necesidades y el otro, otras no muy parecidas al final de cuentas vamos a tener infinitas formas de presentación y eso no va con la normalización La normalización pretende reducir, porque hay a veces que reutilizar envases y eso es una forma de costos de ahorro Es una forma de ahorro Es obvio Es una forma de ahorro Si no, el consumidor va a tener que, al final de cuentas va a tener que pagar esas exquisiteces que quiere, las va a tener que pagar porque al final de cuentas el consumidor paga todo Es verdad, yo te quería preguntar Jacobo Yo percibo en la industria usualmente una resistencia por parte de algunos de sus sectores a adoptar normas de calidad ¿Compartes esa precisión? ¿Crees que la industria actualmente se muestra reticente a que los productos se siguen a estas normas técnicas? Yo diría que más que resistencia hay una falta de conocimiento o un desconocimiento de las normas en su contenido técnico como también el contenido que tiene que ver con la cantidad Si nos ponemos a pensar en que las normas de calidad son optativas en el contexto genérico hay normas que tienen que ver con la salud, seguridad, medio ambiente que definitivamente estamos de acuerdo en que sean obligatorias Sin embargo, yo pienso que una forma de que las normas se aplican es que se difundan y en particular que los entes del Estado, llámese ministerio, las usen en solicitaciones, en sus transacciones porque a veces son ellos los que dan el mal ejemplo no usan las normas técnicas, son unas normas extranjeras Las propias dependencias del Estado son las primeras en ignorar las normas técnicas Y es a través de ellas que las normas de calidad se hacen prácticamente obligatorias El rol del Estado es fundamental en esto Definitivamente O sea, como se dice, el orden comienza por la casa El orden comienza por la casa Si en tu casa eres desordenado, en tu casa haces las cosas de la forma que tú quieres no puedes después exigirles a los particulares que las hagan de otra manera Exactamente ¿Es así? Así es, así O sea, lo que pasa en lo chiquito se reproduce en lo grande Y justamente el Estado ahorita, con este afán de promover toda la pequeña o mediana empresa como proveedor del Estado, ahí podría tener una oportunidad a la hora de hacer los requisitos o las solicitudes de empezar a estandarizar o promover ese sistema que se quiere instaurar en el país para que a partir de allí, como cascada de la mediana a la pequeña y la pequeña a la microempresa empiecen a trabajar bajo esos sistemas Una magnífica idea Es decir, estándares Eduardo, tú piensas de que en la actualidad luego de este panorama sombrío que lamentablemente no ha sido nuestra intención presentar pero que se ha dado, pues, porque es la realidad ¿Pero tú crees que hay en este momento esfuerzos por promover la calidad en nuestro país? ¿Crees que existe gente que está trabajando en la promoción de calidad? ¿Instituciones que están trabajando en la promoción de la calidad? Y si existen, por favor, informa a la audiencia que tenemos quiénes son Bueno, de repente yo tendría que hablar en la labor que yo generalmente hago, ¿no? Codidianamente, en las partes de normalización técnica, por ejemplo Se elaboran las normas técnicas con un conjunto de personas que están integrados por el sector de producción entidades de consumo, entidades técnicas Se elaboran las normas técnicas como bien se dice, se establecen los requisitos indispensables para que los productos reúnan, satisfagan al usuario Están a la calidad mínima Así es ¿Pero qué ocurre? Como acabas de manifestar Los entes del Estado y de repente voy a tocar entes del Estado que los ministerios en general no hacen correctamente un control Eso da lugar a que las empresas que se dedican a la compra de ciertos productos vinculados a su actividad esas empresas tampoco buscan la calidad porque el ministerio no lo controla Entonces se forma un vicio Habla en el sistema, por ejemplo, del gas licuado de petróleo Clarísimo Hay calidad del gas licuado ¿Quién lo produce? Produce Petro Perú Refinería La Pampi En fin Produce el gas Debe cumplir unas normas técnicas Si no hay nadie que los controle ahí pueden fallar Los consumidores El consumidor Las plantas envasadoras Envazan ese producto Lo venden Lo venden en un recipiente que de repente Debería cumplir las normas técnicas Pero sin embargo Ese envase de respeto no satisface las normas técnicas porque nadie se le exige Entonces te compra un producto de baja calidad La válvula que debe estar encima del balón También debe cumplir unas normas técnicas Pero esa válvula De repente El envasador compra el producto al menor precio y no se preocupa porque cumpla la norma Hay un ente fiscalizador que hace un esfuerzo por buscar un ente fiscalizador del Estado que busca que ese producto cumpla la norma técnica Bueno, hace un esfuerzo pero de repente no es completo la labor Son digamos actividades difusas Por ejemplo el regulador no lo controla nadie Y ese regulador está en todas las casas Las armas de casa lo tienen De repente ese regulador puede fallar o ocurre un accidente grave que se dan en los casos fugas de gas Nadie se preocupa por el regulador Se fabrican y nadie controla Nadie controla Simplemente es un producto que nadie lo controla ¿No? Mangueras que se colocan Bueno, tampoco cumplen una norma técnica muchas veces Y así tenemos ¿Tú te imaginas, Eduardo lo que sería el mundo si es que cada licitación cada concurso público se basara en estándares técnicos en estándares de calidad pero para eso las entidades convocantes tendrían que estar familiarizadas con estos conceptos de calidad o sea que tú pudieras convocar y así empezaran como se ha dicho a difundir la cultura de la calidad comenzando por el Estado comenzando por el Estado que debería saber qué pedir pero acá pues lamentablemente parece que la calidad es lo que menos importa sino que muchas veces vemos que las licitaciones tienden a favorecer a tal o cual postor se piensa más en el negocio que en la calidad que es al final lo que va a importar a los consumidores que es lo que se debería difundir hace pocos días hemos sido testigos de esta denuncia televisiva en la cual se imputaba que los medidores de agua de Cedapal estaban midiendo aire entonces yo lo que me pregunto y lo desconozco y tengo muchos años trabajando en defensa del consumidor ¿Cómo es que se compran los medidores? O sea ¿Cómo es posible que se compren medidores que están vendiendo que están midiendo el aire como si fuera consumo y de repente con esa lógica también pues las pastas dentales cuando tú la aprietas no sale pues la pasta sino que sale aire y te lo computan como que fuera peso y de repente la espuma de afeitar que tú te echas y que siempre sale aire y que de repente también el aire está presente y también te lo computa como peso del producto no sé pero volviendo a los medidores yo no sé cómo se compran para garantizar que esto no suceda Edwin ¿Tú sabes cómo se compran los medidores? Bueno sé cómo se compraban antes antes la empresa en este caso Cedapal hacía una licitación ¿no? entre los medidores que tenían modelo aprobado ¿cómo aprobaban el modelo? mandaban los postulantes mandaban los prototipos al ITINTEC se aprobaba el modelo y luego de eso podían importar y vender en este caso a la matriz que era Cedapal luego de ello se hacían afericiones iniciales ¿qué cosa era eso? verificar uno por uno cada uno de los medidores que iban a ser instalados en el domicilio aparte de ello periódicamente cada año se hacía un control de los medidores entonces así se tenía controlado digamos el manejo de estos medidores ¿no? la utilización y su funcionamiento pero cuando pase el tiempo ya pues han pasado 15, 20 años no sabemos en la actualidad cuál es el mecanismo no se sabe no se sabe por lo menos no está publicitado en todo caso yo creo que en los próximos días tendremos que tener más novedades de este asunto de los medidores lo único que les puedo decir es que hemos recibido constantes quejas de consumidores que señalan que cuando se les cambiaron los medidores inmediatamente su consumo se disparó de una manera exponencial y bueno uno se preguntaba ¿por qué podría suceder esto? sería posible que tantos consumidores se hubieran puesto de acuerdo entre sí para decir todos a la vez todos al unísono mi consumo subió cuando me cambiaron el medidor o será que pasaba algo bueno a lo visto a lo expuesto por la prensa parece ser que algo ocurre y ese algo parece ser que es la medición de aire y no solo de agua esto es muy inquietante absolutamente muy inquietante porque en el tema del agua estamos hablando de un problema que afecta a todos los consumidores y lo menos que se va a poder hacer en el futuro yo no sé lo que vaya a pasar con esta denuncia pero sí sé lo que se debería hacer en el futuro como lo has dicho Edwin se debería establecer mecanismos se debería establecer procesos estandarizados para la adquisición de esta clase de productos que son absolutamente necesarios para la prestación del servicio público del servicio de saneamiento en este caso pero para cualquier otro tema se habla siempre se habla siempre de que tal o cual producto de tal o cual país no tiene calidad que tal o cual producto de tal país se rompe al primer uso etcétera pero sin embargo esos productos siguen entrando en nuestro país ¿qué pasa? yo creo que esta conversación tiene para largo y no pensamos agotar en una sola edición el tema de la calidad yo les agradezco su infinita colaboración su gran sencillez para exponer los temas a nuestros invitados los ingenieros Edwin Flores Jacobo Gutarra y Eduardo Ulloa y a nuestro inestimable amigo Aldo Fuertes por habernos ayudado a tratar de esclarecer aunque creo que no hemos avanzado mucho en realidad a tratar de esclarecer qué es lo que está pasando en el Perú en relación a la calidad y recuerden amigos consumidores amigos míos todos tenemos derecho a productos y servicios de calidad muchas gracias a todos y nos reencontramos en una próxima edición de Punto de Equilibrio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!